Reyes, opción 2, junto a Paola Morena, opción 5. Ellos interpretan el tema Rumba de Flex. Vamos a ver cómo les va con la Rumba de Flex en día lunes. Esto es rojo, fama contra fama. Ladies and gentlemen, señoras y señores, aquí llegó Flex y la Rumba. Rumba de Flex. 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 Rumba de Flex.